Hola a todos, soy David Muñoz, profe de tuba del Conservatorio de Gijón. Proseguimos con el segundo vídeo explicativo sobre los beneficios que los aparatos de respiración tienen para los músicos que tocan instrumentos de viento metal, viento madera y también para los cantantes. Hoy vamos a hablar del inspirón, que es un incentivador de la respiración, ya que nos da una referencia visual de cuánto aire inhalamos y así como la velocidad a la que lo hacemos. El inspirón ha sido y es usado por los grandes músicos y pedagogos de metal de todo el mundo, como son Arnold Jacobs de la Chicago Symphony Orchestra, Rex Martin de la Universidad de Chicago, Stefan Schulz de la Filarmónica de Berlín, lo cual pone de relevancia la importancia de este aparato. ¿Cómo se usa? El inspirón, como podéis ver, posee una válvula para poder trabajar con las distintas resistencias. Primero trabajaríamos con la válvula bastante cerrada o cerrada y poco a poco la iríamos abriendo para trabajar con un mayor flujo de aire. Y se pueden hacer tres tipos de ejercicios. Uno que sería el básico, que es el de hacer las inhalaciones y que la pelotita suba lo más rápido posible y se mantenga al máximo tiempo posible en la parte de arriba del aparato. Sería así. Si os fijáis, lo que pretendo siempre es hacer las grandes inhalaciones para desarrollar mi capacidad de inhalar y potenciar mi máxima capacidad pulmonar. El segundo sería realizar una inhalación y una exhalación en el mismo ejercicio. Y para ello tenemos que darle la vuelta cuando soplamos. Inhalaríamos en esta forma y exhalaríamos en esta forma. Este ejercicio es el que a mí me parece más interesante y que se puede trabajar muy bien y da muy buenos resultados. Este lo uniríamos al uso con la boquilla, en la cual insertaríamos esta en el tubo y esta vez boca abajo, porque solo podemos exhalar, tocaríamos. Haríamos, por ejemplo, guisando. Incluso podemos tocar pequeñas canciones. Como veis, este aparato es muy interesante por sus distintos usos y porque potencia mucho el trabajo de la respiración. Ya me despido. Si queréis encontrar más información sobre este tema de la respiración podéis visitar mi página web www.davidtuba.com Un saludo y hasta el próximo vídeo.